Una velada llena de baile y canto fue la entregada por los tigres del norte que llegaron a la Plaza Monumental de Morelia para el gusto de todos sus seguidores. Previo a pisar el escenario, Jorge, Hernán, Eduardo y Luis Hernández, así como Oscar Lara, se reunieron con los medios de comunicación para adelantar que a inicios de 2019, sacarán un nuevo material para celebrar sus 50 años de trayectoria. No podemos todavía destaparlo, pero es un proyecto que se ha venido trabajando desde mucho tiempo y es, pues también como mencionaste ahorita con los 50 años de los tigres del norte también, pues hay una novedad para nosotros, creo que una de las más importantes que hemos hecho y nos ha costado un poquito también de trabajo mantenerlo en secreto porque es un proyecto muy ambicioso y es un proyecto muy padre. A cinco décadas de haberse escuchado por primera vez el rugido que cimbró la escena musical, los integrantes detallaron que hoy en día hay muchas nuevas cosas por hacer como agrupación para entregar novedades a su público. Creo que hoy con las redes sociales, que es lo que más evoluciona al artista nuevo, creo que los tigres del norte con estos años que tenemos en la música, pues sabemos lo importante que son las redes, pero creo que también la música y el mensaje que demos creo que es lo más importante, creo que el estilo y el mensaje que hemos dado por muchos años, creo que ese es el que mantiene aquí a los tigres por tanto tiempo. Horas antes de empezar el concierto, la lluvia de Nueva Cuentas hizo presente en Morelia, pero eso no fue impedimento para que los fieles seguidores acudieran a La Monumental y disfrutaran del show con un escenario de 360 grados para ver a cada uno de los integrantes que agradecieron el cariño de los michoacanos. La Mesa del Rincón, Golpes en el Corazón, La Manzanita, La Banda del Carro Rojo, Pedro y Pablo, La Reina del Sur, El Tarasco, Contrabando y Traición y La Puerta Negra fueron solo algunos de los temas que se escucharon en Morelia, con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Notivideo.